¡Ja, ja, ja! Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el estar aquí ante ustedes. Voy a hablarlo muy rizpeños. Este, ya me di cuenta. El día de hoy quiero empezar comentando. Ayer me dijo una buena amiga. Joven. Nah. Tiene su profesión. Creo que si yo mal no recuerdo es licenciada en administración de empresas. Tengo como un año de conocerla. Muy amable, una persona luchona. Está poniendo su negocio. Espero que le vaya bien. Este, entonces, me decía ella a mí el día de ayer. Oiga, este, no cree usted que, que habla muchas cosas. Este, que siempre está usted hablando, criticando. Digo, bueno, es que hay que ver una cosa. Le digo, este, no es, no es criticar por criticar. Yo externo mi opinión. Y, y sin embargo, porque es que se enoja. No, no, no me enojo. O sea, soy muy vemente para hablar. Y la gente piensa que soy, que estoy haciendo corajes. No, no estoy haciendo corajes. O sea, me, eh, me desespera. Por eso es que soy tan demente, yo creo. Es ver que la gente no hace nada por ayudarse a ellos mismos. Entonces, le decía yo, ya le agradezco. Voy, he hablado, hay veces que hablo, que no, que no critico nada de lo que está haciendo el gobierno. Bueno, puerco, gobierno, dicen los italianos. Este, y hablo de mi familia, de mí, este, indebidamente. Porque la verdad es que, este, pues bueno, este canal fue abierto precisamente para externar opiniones acerca de lo que está pasando en el país. Ese es. Y para intentar despertar a los jóvenes de 50 para abajo. Esa es la intención mía. Entonces, le agradezco a mi amiga que se preocupe. O que, o que intente, je, 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 je. Que intente educarme. Ya está medio canijo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Intentaré intercalar notas agradables con las porquerías del gobierno. Esa es la realidad. Ella es una muchacha, no sé, cincuentona o algo así. Este, si acaso, es muy joven. Entonces, este, y bueno, está luchando. Hay algunos puntos en que hemos platicado ella y yo, en que coincidimos. Entonces, este, como yo le, y le deseo de todo corazón que logre hacer sus, realidad sus sueños. Yo le decía a ella también, a mí no me gusta la ciudad. Yo no soy, yo, yo soy provinciano. Yo toda mi vida, bueno, no toda mi vida, porque ya gran parte de mi vida he estado aquí. En Chilangolandia, decíamos los otros de chamacos. Este, pero bueno. Yo espero algún día poder emigrar de aquí, dejar ya todas las cosas listas, irme a descansar, cuando ya merezca. Yo ahorita todavía, no, ahorita todavía tengo ánimo, ímpetu. Me siento, a pesar de mi edad, me siento con fortaleza y ganas de hacer cosas. Entonces, en esas andamos. Así es que, pues bueno, señores. Ahora sí, después de dedicarle estos casi cuatro minutos a la charla con mi amiga reciente, pero se le tiene afecto y aprecio a la joven, este, profesionista y emprendedora, más que todo. Yo creo que eso es lo que me cae bien de ella, que es emprendedora y que está queriendo luchar para tener algo. Pero, se lo, se lo festejo y se lo alabo. Yo así era y creo que, creo que he logrado gran parte de mi sueño. Lo único que no he logrado de mi sueño es irme a la provincia, a vivir tranquilamente. Eso nunca lo pude hacer. Espero poderlo hacer en un par de años. Este, ya que eso esté caminando y todo bien, bien, ya, yo creo que espero poder vivir. Así es que, le deseo que tenga éxito mi amiga y este, y que, y que sus sueños se hagan realidad y se vaya a la provincia. Bueno, entramos en materia, porque como, antes de, todavía no, el chiste es como dijo, creo que ya lo dije aquí, no lo sé. Entonces, como dijo el padrino al pachino, en su tercera película, cuando está paseando por Sicilia con su exesposa, la madre de sus dos hijos, y él le dice, dolido. Yo, yo no estoy dolido, pero, bueno, sí, yo creo que sí estoy dolido. Le dice él a ella, le dice, porque algo le comenta a ella, no recuerdo qué, pero se me quedó grabado lo que él le responde. Le dijo, toda mi vida me la he pasado protegiendo a mi familia, que no les pase nada, a ti, a mis papás, a mis hermanos, todo, 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 a mis amigos, todos los familiares y a mis hijos. Le dice, y dice, ¿y qué está pasando? Estoy solo. A mi vejez estoy solo. Así es. Y termina esa película pocos minutos después de eso. Bueno, varios minutos después de eso. Y en que él muere solo. De fe manera. O sea, así me va a pasar a mí. Voy a morir solo. Como dice la canción, y sin molestar a nadie. Voy a buscar el más oscuro de los caminos, y ahí me voy a perder. Y que nadie me esté molestando. ¿Verdad? Y no le damos lata a nadie. Entonces, solo llegué, solo me voy. Así es que, señores, seguimos ahora sí ya. Ya son casi siete minutos de dedicarle a esto. Entonces, les decía yo, el día de hoy vamos a tocar el tema de la disque educación. No es posible. No es posible que los mexicanitos sean tan agachones y tan cobardes y tan idiotas que no están viendo las cosas. Perdónenme que se los diga, pero yo no soy mexicanito. Yo soy mexicano. Un mexicano luchón con carácter. Que no quiere que su país se hunda. Y el imbécil, no es imbécil, que no es imbécil. El desgraciadísimo. Yo quisiera poder decir groserías. No debo. Lo he dicho varias veces. Entonces, mi educación y mi formación, mi cultura, me lo impiden. Este miserable Caín Tabasqueño ya le puso en toda la torre a la educación en México. Pero así, en toda la torre. ¿Sí? ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Nada. ¿Cuándo van a aprender? No sean brutos. Los están engañando. No hay tal. Le está entregando a los mafiosos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Que son unos verdaderos... ¿Qué? Ampones. ¿Qué son? Ampones. Igual que el Caín Tabasqueño. ¿Qué se puede esperar de un asesino como ese? Nada bueno. Entonces, a eso sí. Dice que primero los pobres. Y a los primeros... Sí, primero los pobres. Primero los pobres los va a fregar. Los va a pasar a torcer y los va a desgraciar. Yo ya no tengo nada que estar haciendo, la verdad. Pues mis hijas son... La mayor tiene 46 y la menor tiene 42. Entonces, yo les di educación, les di todo, hasta la profesional. Ya de ahí, ya es bronca de ellas. Pero ya las dos tienen su carrera profesional. El caso es que mis nietos, mi nieta, tengo entendido, soy invisible para todos ellos, no existo. Tengo entendido que mi nieta ya ingresó a la universidad, allá en Cuernavaca. Le deseo el mejor de los éxitos. Ojalá y pueda salir adelante y que realice sus sueños. Y el chamaco, yo creo que el año que entra, entrará a la universidad. Eso creo yo. Espero que estudien los dos, que se preparen. No puede uno meterse en la vida de los demás. Si no me metí en la vida de mis hijas, pues mucho menos me voy a meter en la vida de mis nietos. Que hagan lo que quieran. Que hagan de su vida un papalote si quieren. Entonces, pero me enerva la... ¿Qué diremos? La falta de carácter de los mexicanos. Le acaban de entregar, le firmaron un papel en blanco. Como dicen, un cheque en blanco le dieron a la coordinadora. Este miserable del Caín Tabasqueño. En donde ellos van a ser los que manejen la educación en el país. Imagínense ustedes la clase de educación que van a tener. Van a aprender a vender plazas. Van a aprender a traficar con favores. Van a aprender a robar, a ser corruptos. Eso es lo que van a aprender con los gorilas del asfalto, como les digo yo. Los gorilas del asfalto. Para no ofender a los gorilas de la selva. Esos son muy decentes. Y estos del asfalto no son nada decentes. Así es que, por eso es que me enerva que ningún mexicano haya hecho hasta ahorita absolutamente nada. El imbécil ese que está ahí, que firma y cobra como dis... Dice aquel verdugo, el disidente. Porque dice, dice él que es, dice. Y no es nada, él no hace nada. A él nada más, firma, cobra. O sea, él va a firmar y cada 15 días le deposita su sueldo. Qué bueno. Esteban, un tal, un idiota, lambiscón, arrastrado, corrupto, imbécil. Este, que se supone, tengo entendido que es de buena familia. Pues no tan buena, porque todo lo que está haciendo en contra del país, quiere decir que su familia no es nada buena. Es una verdadera aberración de tipo. Este, pero lo que me enerva, lo que me saca de quicio es ver que ningún mexicanito ha levantado la voz. Ningún mexicanito ha salido a la calle a gritarle sus peladeces al Caín tabasqueño, a los lacayos que tiene hasta ahorita. Todavía no llega al Senado, con los soñadores. Pero bueno, ahí se hace lo que el Caín quiere. ¿Sí? No hay nada que hacer más que eso. Permítame un segundo. Ahorita regreso. Disculpen, me está cayendo un aguacero. Y fui a cerrar ventanas antes de que ande yo nadando aquí. Entonces les decía yo, ese infeliz, asqueroso ser humano que dice que se llama Esteban Moctezuma Barragán. El que ya anunció que además de que los niños pueden ir de falda si así quieren. Digo, es inconcebible la estupidez. Entonces, no necesitan estudiar. Primaria y secundaria y preparatoria, que es donde él puede opinar, creo. También en algunas universidades ya no necesitan estudiar. Pueden copiarse entre ellos. Pueden sacar libros, pueden sacar sus tablets para que la computadora le resuelva los exámenes. Entonces, ¿qué tipo de gente va a ser esa? Yo, qué bueno que ya no me toca que me atienda un médico egresado con ese tipo de educación. Qué bueno. Porque yo hubiera dicho, como dijo el ingeniero Rubén Figueroa, perdón, Figueroa, Figueroa, siendo gobernador de Guerrero, del estado de Guerrero, algo le pasó. Y le dijeron, ahí vamos, vamos, ahí hay médicos egresados de aquí de la Universidad Autónoma de Guerrero. Aquel que era ocurrente como el solo, el señor ingeniero, con el respeto, perdón. Este, el ingeniero, que era muy ocurrente, les dijo, yo, por un médico egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, no me dejo poner ni un mendigo purita. Me mata. Son una partida de idiotas, imagínense. Y esto lo dijo hace 35 años o 40, no de ahorita. Entonces, imagínense lo que va a pasar. No sé lo que haya sido de aquellos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero que tenía fama de que eran malas, como ya suele. Este, por eso ninguno, ningún acapulqueño, chilpancín, de ninguno, que sus papás tuvieran una cierta capacidad económica, estudiaba en Guerrero, venían a la Ciudad de México a estudiar, ya fuera la Autónoma o alguna universidad privada, la Ibero, la Salle, que eran las que había en la época de nosotros. Y ahorita hay Anáhuac, quien sea que tantas, la Intercontinental, mis hijas son egresadas, las dos de la Universidad Intercontinental. Este, pero bueno, ahora hay un sinfín de la UVM, este, yo que sé que tantas universidades, universidades urgentes, un montonal de universidades privadas. Y luego el imbécil del Caín dice que ya abrió cien universidades. Digo, mentiroso, mentiroso como es solo. ¿Sí? ¿En dónde están esas universidades? ¿Qué maestros están ahí? ¿Qué alumnos están inscritos? Pero bueno, él miente con una facilidad. Al cabo sabe que a los mexicanitos no tienen el carácter de decirle... Oiga, no es cierto. ¿En dónde está eso? Soy de los pocos. Hay bastantes ya, gracias a Dios. Que están en el Consejo Nacional Ciudadano. No es un comercial para el Consejo Nacional Ciudadano, ¿no? No pertenezco a él. Bueno, este, yo lo intenté, pero no me pelaron. Miren, si duré 73 años y medio sin conocerlos y sin estar con ellos, puedo durar otros 25 o 28 años sin que tenga yo tratos diplomáticos con ellos. Entonces, lo respeto, el ingeniero Gilberto Lozano se ve una persona muy preparada, mucho muy preparada y luchón, ¿sí? Igual que un servidor quiere un mejor país para nuestros nietos y bisnietos, nuestros hijos, que todavía los hijos de él, pues deben de ser de la rodada de mis hijas. Entonces, eso es lo que yo pretendo. Señores mexicanitos, despiértense, salgan a la calle, grítenle a los lacayos, serviles, abyectos, arrastrados, cobardes, de los títeres de la sucursal del Teatro Guiñol de San Lázaro, que el día de ayer tuvieron a mal pasar la planadora, como hacía el PRI antes, ahora, tantos se quejaron, ahora, ¿por qué no hacen, por qué ellos sí lo pueden hacer? O sea, para que vean ustedes la clase de cucarachas que son todos esos, lacayos, abyectos, no, no, no. Tipos de lo peor, por dinero, se están vendiendo, y lo peor, le están poniendo en la torre al país, sin importarles un real. Así decía la canción, y así decían nuestros antepasados, que era la moneda, el real. Y, este, entonces, no existía el peso mexicano. No sé cuándo empezó el peso mexicano, la verdad, para que les engañe. Este, pero, bueno, no tiene, más de como unos 100 años debe tener el peso mexicano. Y, este, y los dichosos bilimbiques de la época de la revolución, este, cada, cada brigada traía su moneda. Zapata, Villa, este, eh, Venustiano Carranza, en fin, todos los revolucionarios emitían sus propias monedas. Así es que, papel moneda, eh, no, no creen que monedas de metal, no, papel moneda. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Despierten, mexicanitos, ya es hora, déjense de ser estúpidos, que no les siga viendo la cara el caín tabasqueño. ¿Sí? Créanme, créanme, los va a llevar a la debacle, yo ya no lo voy a ver. O sea, voy a ver cómo vamos a entrar a la debacle, eso sí. Me va a tocar verlo. Pero, ¿cómo queda el país? Infamemente, malo. Y después de, o sea, todavía hay muchos de mi generación que trabajan, y de los que están entre los cincuenta y cinco y setenta años, que están bien preparados todavía. Pero no les arriendo las ganancias para los que vienen después. ¿Sí? Los que son de menores de cincuenta. Todavía no, todavía. Todavía los que entren a las universidades ahorita deben de tener buena preparación. Pero los que lleguen a la universidad dentro de diez años. Que los vea a ver quién, y que a ver a quién curan. O a ver a quién le construyen una casa. ¿Sí? Eso es lo que ustedes quieren. Que sus hijos sean unos ineptos. Unos tarados para sus profesiones. Ah, eso sí, mucho título. Pero es un título no obtenido en base al esfuerzo personal. Es un título obtenido en base a la trácala. Que eso es lo que promueve el ratero, cobarde, asesino, corrupto y demagogo del Caín Tabasqueño. Síganle, los felicito. Ya me excedí, ya vi, ya vi, ya, ya. Señores, que tengan ustedes una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana con otra plática. Hasta pronto, que estén bien. Viva México, señores. Viva México. Y gracias por atenderme. Adiós.